Quisiera preguntar Quisiera preguntarle a la distancia Si tienes para mí un pensamiento Si mi nombre se envuelve en la fragancia Inolvidable y dulce de tu aliento Quisiera preguntarle a la distancia Si tienes para mí un pensamiento Si mi nombre se envuelve en la fragancia Inolvidable y dulce de tu aliento Quisiera preguntarle a los ocasos Si aún es tu corazón mío vacío Para poder soñarte entre mis brazos Y allá en tu corazón Dejaré el mío Quisiera preguntarle a ti Enolvidable y dulce de tu aliento ¡Gracias!